Yo, bateu Nassan deja de rayar la oreja Introducción parte 8 Chope Lo siento mami pero el chopper me seduce Tu sabes que yo te cambio los enchufes Mirka deja de organizar la cutre Porque sabes que te vego ocho vueltas la fire Tengo la cabeza suelta Garijo conduciendo el puto coche de la alferja Me voy para la alberca Sober me debe 6 euros lo suelta Alforja Me come toda la polla y luego el Nassan Se come la merienda Se va pa' su casa y a la mamá le pide más comida Porque tiene más hambre España Es un país que mola estar ahí Porque España es mi vida Voy con el alforja al palmar y una de huevos figurilla Está super rica Buenas familias estoy impresionante Vengo de Alicante siempre representando Me pillo un puto ciego en el bando Yo no vengo fardo Yo vengo gigante Porque soy el puto rey del under Puedo aplastarte Soy un mastodonte Tengo 10 tridentes Son del Mercadona Yo soy levemaera Tú te metes metadona y no Sufriendo más que el Nemo Con el gode Sí, sí Sí que le jode A mí lo que me jode De verdad es que Astrocritique las nuevas organizaciones En Instagram Eso ¿De qué va? La verdad que no lo sé ¿Has visto que la clavo? Yo la clavaré No lo sé La verdad Repito Como lo Con GDA Con GDA Puro Freetail Dale mami Tumba Tal gay Maldito Lo han regalado Un bando de la Play Por favor Chicos No hablas de Maze Nunca Cristo estará esperando En la tumba Esto va a cantar A Rumba Con calma Reviento cualquier Boom Bap Esto es freestyle Y es lo que hay Como los nazis En Guantánamo Haciendo Canciones Con el stalker Que lo hace hardcore 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 Y me la marco Me la marco Le tiro hardcore Vengo en el puto palco Del Real Madrid Contra el Murcia Estuve en ese partido En el 2008 Y la verdad Que estuvo al pelo Como el rotocho Refuerzos aéreos En calforja En el estéreo Pa' hacer lo que han hecho Estos dos antes Yo me tiro un peo Yo me lo meo Y luego le digo Que le causo daño Mira disco Esto es por ti Feliz cumpleaños Hoy Soy un tío Que hace mucho recue Cuando se fuma Un par de porritos Se la huele Y entonces se come Un puto par de muelle Yo le parto la muela Yo le parto el fuelle Ey yo A mi me gusta tomar anchoas Por la tarde Con mis colegas Que le molan Todas esas drogas Todas esas drogas Con el Fique Y con el alforja Es mi colega Por eso digo así Estoy con el nazan Con el río Haciendo un free Me estoy tomando Toda la droga Que yo tengo Hasta que me quede En el suelo Bien marco Con nazan Ya quiero ver Como el negro Lo gordea El puto gordo Es Mira el cabrón Que fuerte Que rapea Me cago en todo Me con altra Se me ha acabado La puta base Pero hago los coros Auténtica salud Representando En el puto modo ¡Evivan los bros!